les quiero compartir un poquito de mi día a día le dije que iba a hacer un blog donde quiero mostrarles quiero compartir con ustedes prácticamente la mayoría de mis días como la paso me acaba de levantar ahorita pueden ver mi cara que estoy hasta hinchado digo aparte de mi gordura en el bullying porque muchos de ustedes van haciendo bullying conmigo así que quiero compartir un poquito con ustedes lo que yo hago día a día aquí en mi taller las tareas no les bloquee desde que desde que salí de mi casa realmente se me pasó bloquearle cuando me levanté me preparó un sándwichito rápido todavía mi esposa estaba durmiendo donde se habían casi acabo de levantar y pues me preparé algo rápido para no molestar a mi esposa realmente soy así no me gusta molestar a las personas cuando duermen y me gusta que descansen y me despedí rápido de ella me fui me monté en mi guagua ya está mi taller así que acabo de llegar a mi taller voy ahora a ver las tareas que se hacen ha empezado a hacer porque ya el muchacho ya había entrado antes que yo el empleado que trajo conmigo había entrado antes que ellos o que ya él está bastante adelantado en el trabajo y ya él sabe lo que va a hacer una vez llegue así que nada voy a compartir con ustedes un poquito de mi día a día aquí en mi taller quedan aquí no te vayas pero ya me conozcan un poquito más chaito para que no te vayas pero no te vayas pero ya lo que no te vayas y no te vayas y no te vayas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.